¡Ajá! ¿Qué dijo usted? Marcos Witt. No va. ¿O qué? Jesús Adrián Romero. No, señores, ninguno de los dos, Luis González. ¿Qué está jugando? ¿Esto qué se llama? Exacto, un espacio que yo ya creo que no tengo que explicárselo. Usted conoce perfectamente que le arreglamos pistola a la gente. Pero gente que me cumple el reto no es así nomás, vea, sino que gente que de verdad se anime. Así que hoy va a ser el día, pero no vengo solo, me acompaña la única, la niña, Ivette. Bonilla. ¿Cómo estás, Ivette? Excelente, muy bien. Mira, te iba a preguntar, ¿quieres regalar pistola? Sí, fíjate, andamos con ganas de regalar pistola. Vamos a empezar desde 5, 10, 15 y 20 dólares. ¿Y haciendo qué, pues? Pequeños retos. ¿Y ya tenés a alguien en la vista? Sí. ¿A quién? Ya vimos a alguien por ahí. ¿Me voy? Sí, vamos. Vamos, veámonos para acá. Nombre completo. Juan Carlos Hernández Romero. Juancito, hoy sí le voy a pedir que me ponga de pie, Juancito, véngase para acá. Yo le quiero regalar pistola a usted. Va a estar bien. Mi estimado. Juancito, por 5 dólares, es usted capaz. Usted mira que ha sido enamorado. Sí, va que ha sido enamorado. Es usted capaz de ser de caso, pero de hacer de caso. Sí, sí. No vaya a andar inventando. No, claro. De hacer de caso que la niña Ivette es su prometida. Ajá. Y usted le va a dar el piropo más hermoso que se le puede ocurrir. Sí. Y dependiendo de la calificación de la niña Ivette, le vamos a regalar el pistola. ¿Puede o no puede? Sí. Va. Tres. Quita los lentes. Ah, vaya. ¿Cómo? No le dé los ojos. Está bien, está bien. Quita los lentes, pidió la niña Ivette. A la cuenta de tres, dos, uno, ya. Princesita bella. No, espéreme, espéreme, espéreme. ¿Cómo le va a llegar de princesita bella? Ah, sí, sí. Ya, mi amor. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Sí, sí, sí. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Buenas tardes, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pero, pero, corte, corte. ¿Cómo le va a decir buenas tardes? Estamos en Buenos Días. No puedo, Juancito, no me puede. Si quisiera como un poema. Un poema. O sea, que usted es hijo de poeta. No. A la cuenta de tres, dos, uno, ya. Mi madre es una rosa. ¡Corte a ella! A ella, vaya, vaya. ¡Tres, dos, uno, ya! Mi madre es una rosa, mi padre es un clavel. Tú eres bella, mi amor. Para mí, eres más fuerte como el aire. Claro. Sí, excelente. ¿Cuánto, mi estimada Ivette? Le damos un diez. Diezón, loco, vaya. Lo que implica, mi querido Don Juancito, que usted me cumplió el reto. Sí. ¿Entonces qué va a pasar? No sé. ¿No sabe? No se acuerda que le dije que le iba a regalar pizza. Ah, me voy a regalar cinco dólares. Agarre los primeros cinco dólares, por favor. Gracias. ¿Le gusta el juego? Sí. ¿Cuánto se ha ganado hasta ahorita? Cinco dólares. Guárdeselo porque los cinco dólares son suyos. Don Juancito, por diez dólares, ¿es usted capaz de cantarle una canción de amor a la niña Ivette? ¿Puede o no puede? Sí. ¿Cuál le va a cantar? Da, Vicente. ¿Cuál? Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Me llega, me llega. Vaya, a la cuenta de tres. Pero quiero que se la cante así porque... Vaya, como... Como enamorado, ¿verdad? A la cuenta de tres, dos... Pero hincado, pues. Hincado, ya. Tres, dos, uno. ¡Ya! A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Ya! Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieres que te lo diga, yo soy un alma sin dueño. Y a mí no me asusta nada. A mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero. No miento, soy muy sincero. Y soy como las caviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta. Y sé que también la debo. ¡Eso! Me llega, don Juancito, me llega. ¿Cómo te sentiste? Ay, bien, excelente. ¿Enamorada? Enamoradísima. ¿Qué onda ahí? ¿Usted está casado? No, muy soltero. ¡Ah! Bueno, ahí después emparejamos. Mi estimado don Juancito, usted me cumplió perfectamente el reto. ¿Qué cree que va a pasar? No, es otro cinco dólares. Yo no tengo pisto. ¿Quién tiene? Ella. ¿Te gustó la canción? Sí. ¿Entonces merece el pisto? Sí, se lo merece. Vale, y vetele el billetillo, por favor. Son diez dólares que se han ganado hasta ahorita. ¿Qué tal? Bien. Me gusta. Sí. Don Juancito, por quince dólares, me permitiría usted que mi bella compañera, asistente, le hiciera las chapitas a usted. Sí. Sí. Me llega que no tengo que robar ni pura estaca, ¿vea? Me llega. Esa es la actitud. A la cuenta de tres, dos, uno. ¿Qué estilo le vas a poner, Ibetilla? No sé. ¿Qué estilo le daría? Árabe. 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 Los árabes nos han salido. Vaya. Pero bien pintadito, ¿verdad? Mi estimado, Juancito. Bien. ¿Cómo se siente? Bien. Juancito, usted me cumplió perfectamente el reto, lo que implica que qué. Otro cinco dólares. Ponga la manita, por favor. Son quince pesos en un ratito. Le voy a pedir un favorcito, que me saque los tres billetes y se los muestre la cámara para que la gente vea tres billetillos de cinco que le suman. ¿Quién se me llega? Por veinte dólares. Está nuevo, mire, tiene viñeta, mire. Está bien. Por veinte dólares. ¿Sería usted capaz de ponerse este trapo de gorrito? ¿De gorrito puede o no puede? Vaya, ahí quedó como el enmascarado de plata. ¿Alguna vez había salido usted con un aparato así de la televisión? ¿Qué se siente? No, no sé. ¿No siente nada? No. Está bien, bien. Un saludo para la audiencia salvadoreña. Muchas gracias. Dele consejo a la juventud. Que los portemos bien para seguir adelante. Eso. ¿Verdad? No andar haciendo lo malo, hacerlo bueno. Aunque cuesta, pero hay que luchar. Eso me llega. ¿Verdad? Y ese mensaje con ese gorrito tan bonito. Mi estimado, Juancito. Usted me ha cumplido los retos perfectamente. Lo que implica que qué. Otro cinco dólares. Ponga la manita, por favor. Me gusta. Gracias. Son 20 dólares que te hemos regalado, Juancito, en un ratito, porque sabemos que cuesta. Sabemos cómo está la situación. Juancito, te libero. Hoy sí. Hoy sí, me devuelve mi calzocito, por favor. No, hombre, déjenmelo. Me puedo guardar yo. Pero no, pero venga ahí con el calzón. Vaya mamá, aquí le tengo palútero, la matriz, el vientre, los ovarios. ¿A dónde le duele? Dígame, ¿qué es lo que siente? Seis hojas después. La columna de terraria, el locoxi, el lombago, el femo. Y si estamos mal de la pena, también se la he quitado. Si se ha ido con el otro, déjela que se vaya. Y si ya se juega con el otro, nos vamos con ella, porque está tan fregada la situación. Juancito, gracias de verdad. Mi querida Ivette, ¿viste qué bonito es lo que hacemos? Sí, súper bonito. ¿Cómo te sentís? Me encanta. Excelente, muy bien. ¿Contenta? Contenta, feliz. Quiero ver una risa. Señores, eso es lo que hacemos nosotros acá en Cuba. Le regalamos pistos a los salvadoreños que andan trabajando y se andan ganando la vida. Por favor, cuando nos vea, ¿qué? No salgan corriendo, no huyan, cobardes. Ya está, algo más ofensivo que yo. Señores, nos vemos, porten bien. Recuerden, haga el bien sin mirar aquí. No haga como aquel que hace el mal sin mirar a cuál. Chau, chau, chau. Abur, diga abur. Abur. Gracias. Este va también para vos, mi amor. Es que le pongo tirando un beso a la niña y le devolví al chamaco y bien bravo, me quedó bien. Mi estimado Juancito. Buenos días, mi amor. ¿Cómo le ha ido mi princesita bella? ¿Cómo ha estado el día? ¿Cómo amaneció? Espérese, corte. No, es que no es pregunta, no es cuestionario. Usted venga y dígale un piropazo. Ah, vaya, sí, sí. Vaya. Vaya. Coma 566.1416, mi radio al cuadrado, ya.